El Margaritas By Brick está situado en el corazón de Playa del Carmen y cuenta con una piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. También ofrece una terraza privada con vistas a la ciudad. El apartamento presenta una decoración moderna y contemporánea y dispone de una cocina equipada, zonas de salón y comedor, baño completo con secador de pelo y dos dormitorios. El Margaritas By Brick está muy bien situado a 5 minutos a pie de un gran supermercado y a 10 minutos a pie de la animada 5ª avenida, una calle comercial popular que ofrece centros comerciales, restaurantes, cafeterías y bares. Crancún y el Aeropuerto Internacional están a 50 minutos en coche. El Parque Coateológico Scaret queda a 15 minutos en coche de Playa del Carmen. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.